Filtran expediente en contra de Marcelo Ebrard. Faltan millones en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Que él se quedó. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Vamos comenzando con la información del día de hoy, mi querida familia. Esto que se está destapando, que se está ventilando, es un muy, pero muy duro golpe a la cuarta transformación. Y es que, chéquense nada más lo que tenemos por acá. Y bueno, el expediente secreto de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, contra Marcelo Ebrard. En mayo del 2015, dos hombres llegaron a la PGR, hoy FGR, con una intención. Denunciar al exjefe de gobierno, Marcelo Ebrard, por recibir maletas repletas de billetes. A cambio de proteger a una mafia que privaba de su libertad, que daba levantones a mujeres para obligarlas a vender dulces y caricias. En la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres, se abrió la averiguación que está aquí en pantallita. Que es F-E-V-I-M-T-R-A, diagonal 415, diagonal 2015, cuya copia posee la lista, que es este medio. En el que los testigos relataron que el empresario Ricardo Iglesias, conocido como el zar de los giros negros. Y el hermano del ex dueño de Loboombo, donde perdieron la vida 22 personas en 2022. Lo citaba mensualmente en el inmueble Florencia 60, en Zona Rosa, para darle 5 millones de pesos en fajos de 100 mil pesos que metían en portafolios o bolsas. Se la tienen que hacer llegar al asistente del señor Marcelo Ebrard. Sin hacer ninguna pregunta o comentario, le entregan en la mano y le dicen, esto es lo que manda el señor Ricardo, al señor Ebrard. Una vez recibido, comuníquense a la oficina para enterarme de que ya fue entregado. Él le envió al señor Ebrard, ya que es muy importante no fallar con él para seguir sin problemas nuestros negocios. Relatan los denunciantes sobre las órdenes que recibían. Los pagos los hicieron entre 2008 y 2012 en los arcos de Palacio Nacional. Aunque el despacho del jefe de gobierno está en el Palacio del Ayuntamiento. En total, más de 45 millones de pesos en efectivo, según el documento. La denuncia tardó tres años, dijeron por miedo a las represalias. Bueno, pues ahí está esta denuncia. Este expediente que se tiene, que había estado siendo oculto en contra de Marcelo Ebrard, Casa, hubo un exsecretario de Relaciones Exteriores y completo traidor a la cuarta transformación, mi querida familia. Y esto no es todo. Recientemente se hizo este destape. Chéquense nada más circular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informando que negocia con Hacienda la ampliación de fondos para cubrir el manejo de diplomáticos tras la desaparición del dinero presupuestado para ese fin bajo Marcelo Ebrard. Hugo Kors, vocero de Alicia Bárcena, no respondió a mi pregunta sobre cómo va la negociación. Y bueno, familia, esto no es lo único. Millones de dólares del presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la rotación anual de diplomáticos al extranjero presuntamente fueron desviados ilegítimamente para otros fines en la última etapa de Marcelo Ebrard. El ex canciller no responde esta pregunta, no responde este cuestionamiento con respecto a estos millones de dólares, que son cerca de 200 diplomáticos de carrera, están varados en la Ciudad de México debido al presunto desvío de millones de dólares del presupuesto anual de la Secretaría de Relaciones Exteriores asignados para su traslado. En febrero, el área administrativa de esta Secretaría informó que sí había suficiente presupuestal para echar a andar el programa de rotación de miembros del Servicio Exterior Mexicano, correspondiente a este año, conocido como PROSEM 2023. En función de eso, se procedió a identificar los funcionarios que podrían rotar, lo que culminó con la publicación de una lista de 125, de los cuales 116 tienen designaciones en el extranjero, a las que debieron llegar en verano, como está estipulado, y no ocurrió en las últimas décadas. Sin embargo, a la fecha hay un total aproximado de 185 diplomáticos que no han recibido notificaciones de traslado. La Secretaría de Relaciones Exteriores recientemente informó a embajadas y consulados que las notificaciones llegarían hasta octubre. Eso sí, eso es si la Secretaría logra reponer el dinero que se cree fue transferido ilegítimamente para otros fines en la última etapa de la gestión de Marcelo Ebrard. Pregunté al ex canciller su opinión sobre el supuesto desvío, pero no me respondió. Extraoficialmente se estima en 3.7 millones de dólares el costo total de los 185 traslados, con base en un cálculo de 20 mil dólares promedio por cada uno, que incluye homenaje, pasajes aéreos para toda la familia y costos de instalación. Aquí está esto, familia, este desfalco, estas investigaciones, estos señalamientos en contra, en contra, señoras y señores, de Marcelo Ebrard Casahubón. Y si creían, y si creían que la corrupción de este señor paraba ahí, pues déjenme decirles que no. Porque resulta, familia, que esto es lo que está pasando. Resulta que Dante Delgado dice que siempre sí puede Marcelo Ebrard ser el candidato de Movimiento Ciudadano para la Presidencia en el 2024. Hoy dice, no lo descarta, hoy ya le empieza, pues, a guiñar el ojo a Marcelo Ebrard. Y no es lo único, pues resulta que el bloque de diputados de Marcelo Ebrard está amagando con frenarle y cambiarle el presupuesto al presidente López Obrador para el próximo año. Van a buscar reasignar más de 20 mil millones de pesos. Aquí lo preocupante es, familia, que esto lo están haciendo con ayuda o en alianza con el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Chéquense nada más. Nos cuentan que los diputados de Acción Nacional y liderados por Jorge buscarían hacer una mancuerna, hasta el momento solo de posicionamientos sobre el presupuesto del 2024 con los legisladores afines a Marcelo Ebrard. El señor va a buscar la manera, va a buscar la manera de querer blindarse o de querer protegerse o de querer ampararse con este chantaje para ver si se libra de rendir cuentas por los señalamientos en el 2015 en donde estuvo recibiendo dinero para que se cometieran delitos en contra de mujeres en la Ciudad de México y también por los millones de dólares que hacen falta en la Secretaría de Relaciones Exteriores y que mágica y misteriosamente desaparecieron cuando él todavía estaba al frente de esta secretaría. Llegamos al final de nuestro video, mi querida familia. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Déjenos en la caja de comentarios todas sus opiniones y dudas y síganos en redes sociales. ¡Gracias!